Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te trajo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te trajo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te trajo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas ¡Vamos a cambiar entonces con algo movido Para sudar todavía más esta noche! ¡Vamos a mover el esqueleto esta noche! ¡Así que no quiero ver a la gente cansada! ¡Quiero ver a todo el mundo bailando, moviendo la cintura y las piernas! ¡Viene! 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 ¡A bailar, mi gente! ¡Y a mi hermano, Samana! ¡This is Blue-Cono, sindagámos again! ¡Mario time! ¡Time for dance! ¡Time for music! ¿Estás listo, mi amigo? ¿Estás listo, mi amigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La polva, la polva, la polva, la polva Y que viva Mateare La mini de moda que buena está La mini de moda que buena está Y cuando salen a caminar, a la mini para casar Cuando salen a caminar, a la mini para casar La mini de moda que buena está La mini de moda que buena está Y cuando salen a caminar, a la mini para casar Dale Omar, dale Omar, dale Omar Dale, suéngala, suéngala Dale hombre, dale hombre Dale hombre, dale hombre Chino, 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 chino Chino, chino, chino Dale, 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 dale Chino, 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 chino Y cuando salen a caminar, a la mini para casar La mini de moda que buena está La mini la moda que buena está Cuando salen a caminar Da la mini para cazar Cuando salen a caminar Da la mini para cazar ¡Gosta! ¡Azul! ¡Mi primera cumbia! Y bueno mi hermosa Y bueno ya saben cómo se baila Con la camina tijeriana ¡Tizo Bacchero! ¡Trileí! ¡Trileí! ¡Gosta! ¡Azul! ¡Escúchame la cuña! ¡Ey! ¡Sobacero sin miedo! Y bien escuchamos a todos Cantando esta noche Que se escuche fuerte y seguro Llega, llega y dice ¡Ay, aguita! ¡Ay, aguita! Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Ay, aguita! Caramba que las marcas ¡Trileí! ¿Cómo dice? Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡El vaso de calambre! ¡Calambre! ¡Diago, costero, rotillero! ¡A la dulce! ¡A la dulce! ¡A la dulce! ¡Otra vez el coro que se escuche más fuerte! ¡Ay, agüita! ¡Ustedes! ¡Ay, agüita! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres dos! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres dos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, agüita! ¡Ay, agüita! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres dos! ¡Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres dos! ¡Dale, el renco, el renco! ¡El renco! Tomar, ayúdale, pobrecito, un arrenco ¿Cómo dice? Ay, aguita Ay, aguita Como que las mujeres Vuelven a los hombres Y que se escucha fuerte Oh, ay, aguita Ay, aguita Caramba, que las mujeres Vuelven a los hombres Y que la magia de las mujeres Vuelven a los hombres La garotera, la garotera, la garotera El paso del fútbol ¡Costa! Ahora queremos invitar esta noche a los niños que quieran subir a bailar Los niños que quieran subir a bailar por acá los van a ayudar a subir Para que vengan a bailar acá, tarima con nosotros Dale, Carranza No, casi tenemos los alumnos especiales Dice aquí Ahora vamos a leer A ver, vamos a buscarlo Aquí dice Dice aquí El alumno especial Dice para Para Marlon Rivera Dice aquí Con mucho cariño de parte De Costa Azul El imperio de la cumbia Para mi amigo Para mi gran broderazo Mi hermanazo Hasta allá Miami Para mi amigo Chovani Tenorio Que está pendiente encima de nuestras transmisiones Y por supuesto Internacional Autoparts Donde están los mejores precios Contigo Al palí en la concha Sigue Tú sabes Tú sabes Llega el otro niño Yo creo que eso es lo que yo todo Nos vamos Mañana estamos en Rodeo San Sebastián Allá en Andáime Por supuesto De salud muy especiales Para todos los amigos de Rodeo San Sebastián De parte del imperio de la cumbia Nos vamos a ayudar entonces Sócala pues Sócala pues Gerarda Ay Agüita Agua de coco Ay Agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay Agüita Agua de coco Ay Agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Gracias a los hombres Gracias a los hombres por estar acompañados Vayan con cuidado por ahí Vamos a ver si conocen esta canción Para la siguiente canción Voy a necesitar a tres chicas Yama Rosalana Costa Azul Na casa nuevamente Costa Azul Estilo brasileño Yeeh Estoy cheio tu sabor Me atrae Solo es bom Tu voz es isquipa y borra Ven baila O ven baila O ven bailar Brindan san Son ti corpus O ven baila Que fuerce conmigo Amore mío Dios Que pinga Que abrazan Sancho no vento, solo es bom, no sé si se va a morar. Obrigado, obrigado. Na 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 Fica amor, um vapor, um déjà vu, fica junto que contigo é uma má. Busca o cheiro, o sabor me atrai, só não é bom, quando você diz que vai morar. Oh, vem bailar, dançar o sol de corpê, onde vai, esforço comigo, amores míos. Te pegar, te abrazar, yo no vejo, só não é bom, não sei se se vai morar. Por favor, por favor, no te vayas. Quédate aquí conmigo a mi lado, tu sabor hace que me vuelva loco, que no te quedes aquí conmigo esta noche. Vem a bailar, a gozar, suelta el cuerpo, que contigo, mi amor, me siento bien. Quiero abrazar, te abrazar, tengo calma, por favor, no te vayas, vida mía. Vem bailar, vamo, 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 vamo. Y mi guitarra más chica Y este paquete la prenda Ok, ahora sí, necesito tres chicas Ella, arriba pues La de blanco A la primera, una Dos Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Por acá chicas Aquí arriba, aquí arriba Vengan chicas, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Una por una Para la de vestido La de vestido Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Mariana ¿Cuántos años tenés Mariana? ¿Cuántos años tenés? Veinte ¿De dónde sos? De Matiare ¿Con quién andás esta noche? ¿Quién te acompaña? Con mi amigo Estos son los amigos de ella, la Mariana Solo los dos andan Son amigos Son amigos ¿Quién pagó la entrada? Él Solamente una amistad querés con ella, nada más ¿Ustedes le creen? ¿Cómo se llama tu amigo? Pedro ¿Y hace cuánto que es tu amigo? De chiquita No puede ser No puede ser Loco, oye, ahora que le digas la verdad Sí, hombre ¿Qué pasó? Baby Mira Puedes bailar con alguien del público Incluso con tu amigo O puedes escoger a cualquiera de la tarima ¿Con quién te gustaría bailar? Con el flaquito Con el flaquito Con Oscar ¿Con él? Ok ¿No se pone celoso tu amigo? ¿No? ¿No se pone celoso? No, no se pone celoso No Ok Ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, baby Por allá Por la escalera Por la escalera La morena Alta esta morena, Dios mío ¿Cómo te llamas, mi amor? Deyanira Deyanira ¿Cuántos años tenés, Deyanira? Diecisiete ¡Diecisiete! ¡Vástate alta! ¿Con quién andás esta noche? Mi papá Levánteme la banda el papá de ella, el papá La mamá O el papá La mamá ¿Usted le da permiso de que baile porque es menor de edad? Sí le da permiso Y le da permiso de que aparezca en cámara También ¿Cuántos hermanos, cuántos hermanos tenés? Tres ¿Con vos son cuatro? Sí ¿Cuatro hijos tuvo usted? ¿Solo ella es la mayor? La menor ¿Cómo va en clase? ¿Está estudiando? ¿En qué año estás? Primero ¿En primer año? ¿A los diecisiete? ¿De la universidad o de secundaria? De la secundaria No me digas que por la pandemia se atrasó cinco años El gran poder ¿Pero va bien en clase? ¿Va bien en clase? Sí ¿Cuál es tu clase favorita? La matemática ¿Matemática? ¿Segura? Sí ¿Segura? ¿Ya viste factorización? ¿No has visto factorización? ¿Cómo no? ¿En primer año? Sí, ¿verdad que sí? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto es? Nueve por nueve más nueve Nueve por nueve más nueve El año en que naciste vos Se nota que ella es buena en matemática Buenísima, buenísima Mi amor Nueve por nueve Ochenta y uno Más nueve Más nueve Ochenta y uno más nueve Noventa Esa es la respuesta ¿Con quién te gustaría bailar? ¿Con alguien del público o alguien de aquí arriba? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es mi hija, dice Esa es mi chavala, dice Esa es mi hija, dice Me van a echar preso por vos A ver, ¿qué sigue? Opa, opa ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? Ingrid Ingrid ¿De dónde sos, Ingrid? Aquí en Mateare ¿Cuántos años tenés? Dieciocho Dieciocho Me voy a preguntar a Vení, vení Te voy a preguntar Vení, vení Mira, vení, ven Vení ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esos dieciocho de la Ingrid? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Bien, bien, bien ¿Bien cómo? Está buena, está buena ¿Buena para qué? Para una tardiada Yo, yo lo miro todo Lo miro como con miedo Anda, anda, la, la, la Anda El gran, anda la chacha por ahí El gran, anda la chacha por ahí Todas ellas son tus amigas Ok, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Estudio ¿Qué estudias? En el colegio secundaria ¿Qué año? Cuarto ¿Cuál es tu materia favorita? Lengua y literatura Lengua y literatura Ok La oración se divide en dos partes principales Facilito ¿Cuáles son esas dos partes que se divide la oración? En dos partes En dos partes En dos partes Sí, mi amor, en dos partes se divide la oración Dos partes básicas ¿Cuáles son? Facilito El ¿Te gusta la literatura? El verbo Hombre, hija Sujeto y predicado A ver, ella lo va a decir Respuesta grupal La oración se divide en dos partes ¿Cuáles son? El El sujeto Y el predicado ¿Qué tal si no le gusta la literatura? Pero tranquila Bailar sí sabe, ¿verdad mi amor? Sí ¿Con quién? Mira, ¿con quién te gustaría bailar? Cualquiera de los que está arriba O podré escoger uno de abajo ¿Con quién? ¡Cambá! ¡Conmigo! ¡Cambá! 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 Parece que sí sos buena mi amor Por allá Seguimos con la música ¿Qué pasó? Falta Ah, el Moreno ¿Lo conocen? ¿Cómo te llamas Moreno? Cairo Altaminano Cairo Conocido como el Negro aquí en Mateares El Negro ¿Por qué le dirán el Negro? ¿Adiviná? Ese es por el pelo murruquito ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Preguntar a las mujeres, no sé Oh my God ¿Cuántos años tenés, Negro? 27 Soy aquí de Mateares ¿Con quién andás esta noche? Soltero, papá ¿Solo? Oye, pero tenés muchas enamoradas aquí ¿Cuántas novias has tenido aquí en Mateares? Cinco Cinco ¿Cuántas, cuántas? Un montón Un montón de... De verdad O sea que él es un rompecorazones De verdad Estás colorado, Negro, aquí Ok Entonces Podés escoger a una del público Y si querés bailar con una de las chicas también A la Kaylee A la Kaylee Kaylee Te voy a dar una advertencia Cuidado, te enamoras Que dicen que ese hombre rompe corazones ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡La, la, la, la! ¡No! ¡Costa! ¡Azul! Ok, Tomás, chico, vieron Un buen descanso Necesamos en breve con más de la música De Costa Azul y volvemos Para que sigamos disfrutando en esta noche Necesamos en breve con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!